Pasarla bien completamente. Después de jugar DMO tanto, nada, puede doler, no te preocupes. No, no, es que yo, hermano, yo vi tu video del DMO porque tú sabes que a mí me gustan mucho los DMO y tenía la curiosidad, ¿por qué, Drash? Que yo tengo entendido que es una persona que le gusta el RPG, le gusta el DMO, está tan quejón con esto. Seguramente algo estará exagerando y no. Y ese no fue el video definitivo del DMO, ¿eh? Porque fui piadoso porque estábamos intentando negociar. Cuando había el video definitivo de verdad, ¿verdad que fuiste piadoso porque estaban tratando todo el tema de Magnabón Negro? Le dije al final, le dije, y he tenido piedad, he tenido piedad. No los he hecho pedazos y podría. Lo peor que me acuerdo de cuando hablaste de ese juego es que había un tipo que era como el mafia loca porque era básicamente el que le pagaba el sueldo a todos los que trabajaban en ese server y podía hacer lo que quisiera. Lo que quisiera, completamente lo que quisiera. No, hermano, pero qué horrible, bro. Espantoso. ¿Qué dijiste del chabón que se endeudó con un banco? O para la historia de ese tipo surrealista. Te la voy a contar porque no sé si te la conté. ¿Hay historia? No, no. Ay, no, no te la conté. Yo te lo. En el MMO apenas del ATAM de Digimon apenas hay gente apenas hay gentecita y hay un tipo que es el ballena los jugadores ballenas chicos son básicamente aquellos que se gastan una cantidad de pasta una cantidad de dinero ridícula al mes que básicamente es el que mantiene el servidor abierto. ¿Qué pasó con este tipo? A ver. Bueno, ese tipo igual que tenía cosas súper corruptas incluso a veces boxeaba a la gente y tal entiendo que seguía haciendo las suyas no me acuerdo si lo terminaron destruyendo o no pero la historia de acá viene con otro chabón yo tengo a mi amigo Kohai ¿no? Mi amigo Kohai que él es el calor de contenido oficial de DMO en plan le dan cash del juego para cada contenido y tal que a él le da igual porque igual le gusta el jueguito entonces le viene bien y él es la persona que de hecho me ayudó a hablar con el GM y a intentar negociar hasta que el empresario dijo que no que ya sabes eso ¿no? El tema acá No, claro, como que no, trash no, está prohibido aquí él entrevista a gente que juega DMO hubo una entrevista que fue tan cringe demasiado cringe al extremo escucha, escucha, escucha escucha esto porque es una historia increíble hay un tipo, ok porque este que no tiene gacha aparte aparte a ver hablaste con un tipo que es no, yo no yo no hablé con ese tipo él habló con un tipo que es como moderador del no, él habló con un tipo un jugador normal esa es una entrevista que hizo un jugador que gastó mucho dinero ya, listo una ballena una ballena de DMO listo una ballena falsa ya sabes por qué habían puesto un gacha así con una super loot box que costaba un montón y este tipo agarró y se endeudó con un banco por 6 años no, no es que por creo que como 6 o 7 años y se gastó todo el dinero que que compró un ítem que por accidente que después puso a la venta y lo puso a la venta por un precio inferior al que valía y una tipa una tipa vio ese ítem y lo compró y él después habló con la tipa y en lugar de pedirle la hueá de vuelta o algo del estilo simpió re fuerte a la tipa y el vídeo escuchá daba un cringe horrible el vídeo porque en el vídeo en el vídeo en el vídeo en el vídeo escuchame 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 la historia tiene un pelo en tu vis que vas a decir que y voy a decir claro este chabón porque encima el tipo dijo que tuve que tomó tu trabajo extra porque tengo que pagar lo del banco y voy a decir man por qué estás enfermo boludo y esto mejora escuchame no vas a creer lo que te voy a decir de este remate resulta que el chabón tuvo un accidente automovilístico porque alguien lo arrolló hizo un juicio ganó y con el dinero que consiguió le pagó al banco y vos decís bueno bueno salió bien quedó en cero y después el chabón dice y ahora puedo sacar otro préstamo y es como no ya no 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 y le dejaste a cojá y cojá y le dijiste algo y no hay nada que pueda hacer yo estaba más lejos de mi ayuda y es como man 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 o sea cancelaste la superdeuda de la nada y el chabón dijo y ahora es momento de endeudarse otra vez y No, no, no.